Digo, el sol. ¿Te estabas comiendo el sol? Sí. Ah, comiendo al sol. ¿Eh? Sí. ¿Y qué decías? Bebiendo el sol. ¿Bebiendo el sol? Sí. ¿Y cómo se ve el sol? Se bebe. ¿Como si fuera un zumo de naranja? Sí. ¡Hala, qué guay! ¿Y está rico? Sí. ¿A qué sabe? A melocotón. ¿Sabe el sol a melocotón?